Si lo hago escuchar, en los bajos primero hay dos registros, el de arriba es el más agudo, los bajos están en quinta, ¿sí? Así puedo tocar la escala al revés. Ahí está. Y el registro de abajo es el máster de los bajos. Tiene un sonido bárbaro en los bajos. Muy potente. Y bueno, en el teclado está en tercera, son nueve registros, nueve teclas en realidad, que representan cinco registros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y otros cuatro repetidos. Así que los repaso. El clarinete. El basón. El bandoneón. La potencia tiene increíble. El celeste. Y el máster. Y luego otra vez clarinete, basón, bandoneón y celeste. Bueno, saludos.